Rivas Más Conectada. Internet gratuito en nuevos puntos de acceso público. Rivas dispone de 760 antenas Wi-Fi en espacios públicos, ofreciendo una red municipal gratuita de las más amplias del país. Las antenas Wi-Fi del municipio, calle a calle, se pueden consultar en ribasciudad.es. La red permite un acceso gratuito a Internet de alta velocidad para todo el mundo. Para conectarse, solo hay que acceder a través de un dispositivo a la red denominada Wi-Fi 4EU. En el acceso no se solicitan datos personales ni contraseñas, solo hay que aceptar los términos y condiciones. La red está dotada de sistemas de seguridad para la detección y neutralización de posibles ataques de seguridad. La red municipal Wi-Fi puede albergar hasta 10.000 personas usuarias simultáneas. Internet gratuito en nuevos puntos de acceso público. Rivas Más Conectada.